La mejor forma de reemplazar dientes perdidos hoy en día es con implantes monofásicos porque evitas injertos de hueso, evitamos tener que abrir la encía, evitamos tener que dar puntos evitamos toda esa inflamación del paciente, todos esos dolores posoperatorios por eso es que hoy en día la mejor forma de reemplazar dientes perdidos con implantes es obviamente con implantes monofásicos porque se colocan de una forma mínimamente invasiva por lo tanto, tanto el doctor como el paciente lo va a agradecer y lo bueno es que estos implantes se diseñaron para poder poner los dientes fijos sobre ellos de forma inmediata y esto también viene muy bien porque el paciente no se va a quedar mucho tiempo sin dientes Bueno, básicamente es que gracias a los nuevos diseños que existen hoy en implantología monofásica y a las nuevas tecnologías como son los escáneres intraorales, los tomógrafos digitales toda esa tecnología con que hoy en día cuentan los odontólogos que colocamos por ejemplo este tipo de implantes pues podemos colocar los implantes inmediatamente, se pierde el diente y podemos escanear para mandar hacer con el técnico dental esos dientes nuevos que van a ir fijos sobre esos implantes esto es una realidad y así es como se manejan estas técnicas y es que sencillamente lo ves en el diseño del implante mira, un implante normal, convencional, los que se suelen colocar son así son cilindros de titanio, tú ves un cilindro, él es así pero luego hay que esperar a que se integre para después de que esté integrado colocar sobre este cilindro un pilar y sobre ese pilar es donde ya se coloca la muela pero mira el diseño de un implante monofásico ves, son bastante diferentes aparte de otras cosas la gran diferencia, una de las grandes diferencias es que mira, ya tiene el pilar es un monobloque, es un monocuerpo, está el implante y directamente ya cuenta con su pilar protésico este pilar es para que ahí se soporte el diente por lo tanto si ya en el diseño de este implante trae involucrado un pilar pegado en su propio cuerpo esto ya nos hace pensar de que ese implante se diseñó para que ya se cargue, se ponga el diente sobre ese implante una vez colocado porque ya su diseño nos dice que así debe ser rehabilitado por lo tanto los implantes monofásicos se diseñaron para poder cargarlos de forma inmediata tú normalmente no colocas un implante monofásico y lo dejas en su diente porque qué haces con ese pilar, ese pilar ya se diseñó para colocar el diente por lo tanto ya vemos que en el diseño trae el pilar para poder ser colocado ese diente una vez colocado el implante y esto viene muy bien a los pacientes porque qué paciente quiere quedarse sin dientes hasta que esos implantes se integren pasados unos meses tú te quieres quedar sin dientes tres meses a que se integre un implante no, tú quieres tener tu diente, es más tú ni siquiera quieres implantes tú quieres volver a tener dientes pues con implantes monofásicos se pueden volver a tener dientes una vez colocados estos implantes y además de tener ese pilar es que la forma de cómo se colocan estos implantes da la posibilidad de escanear en el mismo momento para poder mandar a hacer ese diente y que quede bien que quede adaptado y que quede estético ¿por qué? porque estos implantes no se colocan abriendo la encía despegando la encía para hacer un taladro en el hueso, no estos implantes se diseñaron para ser colocados de una manera muy sutil, muy diferente no se abre la encía, no hace falta abrir y despegar la encía y dar puntos no hace falta ver el hueso y hacer un taladro enorme, no hace falta nada de eso este implante se coloca a través de un agujerito pequeñito de 1,2 milímetros en la mayoría de los casos, esos agujeritos se hacen a través de la encía sin despegarla, sin dañarla, sin agredirla por lo tanto esa encía ni se va a modificar mira un agujerito, como se ve, así se ve un agujerito pequeñito eso no es trauma para el paciente, eso no es trauma para la encía la encía ni se va a enterar, ni se va a quejar por lo tanto estos pacientes cuando se colocan estos implantes pues no sufren ni de inflamación, ni de que hay que quitarle unos puntos ni que no, no, nada de eso porque se hace de esa forma mínimamente invasiva eso lo agradece mucho el paciente y lo otro es que como la encía no se altera para nada y no hay inflamación, y no hay modificación una vez se colocan los implantes, mira como se ven se quedan ahí, no hay ni sangrado, ni cosas raras la encía está en su sitio y el implante está recién colocadito y ahí se ve el pilar por lo tanto una vez colocados ya se debe escanear se escanea con escáneres digitales para que quede todo mucho más adaptado y mucho más estético ya que contamos hoy en día con esas tecnologías escaneamos eso al momento de colocarse no hay sangrado, no hay nada por lo tanto se va a copiar todo perfectamente la encía no se va a modificar por lo tanto ya se puede mandar a hacer el diente y se manda a hacer el diente de forma digital hoy en día con esas tecnologías esos dientes se diseñan en pocos minutos en poco tiempo y se mandan a hacer en fresadoras muy modernas que también existen hoy en día en los mejores materiales por lo tanto se hacen de una forma muy ágil muy segura, muy estética todo lo que el paciente quiere por lo tanto una vez se hace todo ese diente que va a quedar perfectamente adaptado sobre ese implante y sobre la encía que no se ha modificado pues obviamente a las pocas horas o al día siguiente ya se cuenta con ese diente que va a ser colocado sobre ese pilar de ese implante para eso se diseñó este tipo de implante y para eso contamos con toda la tecnología para poder usar esos dientes completamente como tú los quieres adaptados, fijos sobre estos implantes hoy en día se maneja este tipo de implantología habrán muchos doctores que sigan utilizando este otro tipo de implantes que ni siquiera tienen pilares sino que hay que ponerlos luego de que se integren pero hoy en día también contamos con este tipo de implantología que muchos doctores alrededor del mundo ya empiezan a practicarla en pro del paciente en pro del mismo doctor ¿qué doctor quiere estar esperando? o tener que decirle al paciente no, te tengo que poner el implante pero hay que esperar unos meses a que se integre no, te puedo poner dientes tendrás que quedarte sin dientes no, ningún doctor quiere decirle eso al paciente eso es lo que nos tocaba decirle al paciente cuando utilizamos implantes convencionales en la mayoría de los casos no, hoy en día con implantología monofásica podemos decirle al paciente te voy a colocar los implantes y en esta misma semana en pocos días vas a tener tus dientes fijos sobre esos implantes y así se hace hoy en día bueno, que sepas que la implantología monofásica ha llegado para quedarse y para mí que es el futuro de la implantología porque tiene muchísimas ventajas tanto en la forma de colocar este tipo de implantes los diseños tan modernos con que contamos hoy en día y que la tecnología, la más alta tecnología se adapta perfectamente a este tipo de rehabilitación con estos implantes si tienes alguna pregunta alguna duda acerca de este tema que hemos hablado hoy déjalo por favor aquí en los comentarios yo intentaré resolverlo lo antes posible nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo como es lo habitual y sin más que decir me despido chao 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 Gracias por ver el video.